A continuación, queremos agradecer a Daniela Morreal y a Daniela Morreale. ¡Gracias! Un momentico, por favor, les quiero recordar a nuestro compañero y gran amigo Gregorio, que hoy no ha podido estar aquí con todos nosotros y sé que a él le hubiera gustado y mucho. Muchas gracias. 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 Bueno, esta placa era, como ha dicho Adelia, para Gregorio García, que es un profesor también del colegio, que tiene un problema en este momento de salud, la ha podido acudir. Ha mandado su agradecimiento y le daremos un charlado de regalos del taller para él como para suya. Gracias. Gracias, señor Gregorio. Dirían los colegios y se los digo con su nombre. Gracias. Gracias. En cuarto lugar, por supuesto, esperamos a Margarita García. a Margarita García Ariadzú, que me homenacen a la dilatada y justífera trayectoria profesional al servicio de la docencia como maestra de nuestra ciudad y el reconocimiento de su entrega al trabajo bien hecho. Y con ella 23, me pone 25, creo, no veo bien, en septiembre de la mañana. Gracias y de la buena experiencia. Gracias. 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 ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, a la puerta de Jesús! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver!